...tendrá, es cierto, la serie entre Avetemuco y Municipal Puente Alto, que tuvo un nuevo capítulo el fin de semana en la capital de la novena región, donde el conjunto local logró imponerse y, por supuesto, inclinar la serie a su favor Puente Alto. Además, perdió a un importante jugador producto de disciplina. Vamos a ver en detalle con Mariana Sanplante. Este fin de semana fue de triunfo para Avetemuco, que tomó ventaja y quedó a un juego de instalarse en la serie final de Conferencia Centro de Liga DirecTV. Con marcador de 93 a 80, los dirigidos de Álvaro Acuña ganaron el encuentro de locales ante Municipal Puente Alto. De esta forma, los del sur quedan con las acciones a su favor por 3 a 2 en la serie de semifinales. Desde el inicio del partido, Avetemuco sacó ventaja pese a que los Puente Altinos consiguieron igualar el marcador en varias oportunidades. Los del sur respondieron de forma eficaz para llevarse el cuarto por 20 a 16. En el segundo cuarto, Avetemuco estiró más la brecha y cerró el parcial con 17 puntos de diferencia. Trabajo que repitieron en el tercer cuarto para dejar el marcador a su favor, esta vez por 69 a 56. En los últimos 10 minutos de encuentro, fue clave el trabajo de Matías Sepúlveda para Puente Alto, siendo el encargado de reducir la diferencia junto a Diego Valenzuela para colocarse a solo un punto de su rival, cuando restaban 4 minutos por jugar. ¡Valenzuela para 3, Diego! ¡Triple de Puente Alto, Diego Valenzuela! La actitud y el compromiso que tienen en este minuto los jueces. Justo cuando restaban 20 segundos del cierre del partido, el venezolano Juan Coronado cometió una clara falta antideportiva, que tras revisión de los jueces, estos decretaron su descalificación, lo que generará que el pivot llanero no pueda disputar el sexto juego de la serie. Luego de esa acción, la victoria local fue definitiva por 93 a 80 y dejando la serie a su favor por 3 a 2. Con Jara toma el tiro largo, Pancho... ¡Triple de este mundo, Pancho Jara lo celebra con Figueroa, con Apu... Y acaba nomás, 93 para Temuco, 80 para Puente Alto. Temuco toma ventaja de 3 a 2. Bueno, sacamos una buena diferencia al principio y la presión toda la cancha que nos metieron en la segunda mitad nos complicó bastante. Nos apuró en tiros y siento que eso es algo que tenemos que mejorar para controlar mejor los otros partidos. Cuando pudimos controlar eso, después de que ellos se acercaron, pero nosotros volvimos a nuestra confianza, a nuestra intensidad, y ya cuando quedaban 3, 4 minutos, el partido fue nuestro de nuevo y de una diferencia de 2 puntos que llegaron a tener ellos, la logramos valgar hasta 13 y estamos contentos, con confianza para lo que queda de la cierta y tenemos que ganar uno de los próximos dos partidos. El sexto partido de Liga Direct TV de la serie de semifinales centro entre AVE, Temuco y Puente Alto se jugará este miércoles en la región metropolitana. El sexto partido de Liga Direct TV de la serie de semifinales centro entre AVE, Temuco y Puente Alto